ejercicios para mantener su cuerpo y nuestra mente saludable mire estas máquinas las encuentras en cualquier parque de cualquier país del mundo solamente toma la decisión y hace ejercicio lentamente comienza con 5 10 15 20 minutos media hora para que te ayude a desaparecer los dolores para que puedas vivir una vida más tranquila duros más duros 5 10 15 20 minutos media hora que puedas